Saludo cordial amigos de todos los que siguen estas producciones de Todos Juegan a través de las distintas plataformas digitales. Les damos la bienvenida cordial para entrar a hablar del Junior de Barranquilla, lo que es su preparación, la continuación de esa preparación ya en firme para lo que será la primera fecha del cuadrangular A de la apertura 2024 de la Liga Di Mayor ante el conjunto de millonarios partidos que finalmente no se va a jugar el miércoles, ni el jueves, ni el primero de mayo, ni el dos de mayo, sino que se va a jugar finalmente el sábado cuatro de mayo a las 7.15 de la noche en el Estadio Metropolitano. Ya muy bien sabemos el grupo donde ha quedado Junior de Barranquilla, que es el A, donde está la participación de Atlético Bucaramanga, ganador del Todos contra Todos, del Deportivo Pereira que estuvo en la ubicación de tercer lugar, el conjunto de millonarios que terminó sexto y Junior es en ese orden de ideas también clasificándose al grupo de los ocho justamente del fútbol colombiano. Pero queremos hablar algunos detalles de lo que va a ser la preparación del Junior ya para este partido ante el conjunto de millonarios y también algunas novedades, sobre todo los jugadores que pudieran estar y los que ya definitivamente no estarían para enfrentar este compromiso ante el conjunto embajador. Antes ya habíamos manifestado, 7.15 de la noche será el sábado el partido, finalmente sábado 4 de mayo, la primera fecha de este cuadrangular de la Liga de Mayola ante millonarios, no se pudo hacer ni el miércoles primero ni el jueves dos por motivos que la Fuerza Pública de Colombia va a estar atendiendo sobre todo las marchas del Día del Trabajador que se van a llevar a cabo justamente ese miércoles primero de mayo y para planificar programación al jueves ya vas a tener el fin de semana ahí cercano y eso también de alguna manera le va a restar al espectáculo. Por eso finalmente se tomó la decisión de que arrancase el fin de semana. Hacemos un repaso también del grupo B donde están Tolima, Santa Fe, Equidad y Once Caldas donde el conjunto del Once Caldas va a enfrentar a la Equidad y Santa Fe al Deportes Tolima. Eso es lo que se va a llevar a cabo justamente también en estos cuadrangulares. Pero volvamos al tema del Junior. Ya sacó el tema de los precios de boletería para este partido ante el conjunto de millonarios sobre todo el tema de los abonos, los abonos que van a tener la posibilidad de tener los que se abonaron, los fieles y los nuevos abonados. La Tribuna Occidental para el Abonado Fiel más el servicio de la empresa Tu Boleta estará en 277 mil pesos para Alta y Baja y el nuevo abonado tendrá que pagar para estos tres partidos sin incluir la final 336 mil pesos. La Tribuna Oriental Alta y Baja 138 mil pesos para el Abonado Fiel y 168 mil pesos para el nuevo abonado. Norte, Alta y Baja, Norte y Sur Alta y Baja mejor 83 mil pesos para el Abonado Fiel en ambas tribunas y 100 mil pesos para el nuevo abonado. Por supuesto con el servicio de la empresa Tu Boleta. Tienen que tener en cuenta que incluye los tres partidos de local de los cuadrangulares, no incluye la final en caso de avanzar, que es lo que esperamos, y el abonado fiel se le va a reservar su abono hasta dos días antes del primer partido contra el conjunto de millonarios en estos cuadrangulares. Es decir, hasta el jueves van a tener posibilidad de adquirir este abono. El otro episodio, pues, por supuesto, lo que tiene que ver ya con la confirmación de los horarios de la primera fecha. Ya decíamos que Junior Millonario, 7.15 de la noche, el primer partido, y de ese mismo grupo a Atlético Bucaramanga va a enfrentarse de visitante, o mejor, el Deportivo Pereira recibirá al Atlético Bucaramanga en el Estadio Olímpico Monumental Hernán Ramírez Villegas, justamente a las 5 de la tarde. Por el grupo B, el día domingo 5 de mayo, a las 5 y 15 de la tarde, Santa Frente Deportes Tolima, y también a las 7.30 de la noche, 11 Caldas y Equidad, ese domingo 5 de mayo. Novedades del conjunto del Junior, ahora sí, la gente esperando información. La primera pregunta es, ¿José enamorado de Ibercaicedo? Bueno, José enamorado, recordemos, tiene una sobrecarga muscular. Bien le vino a Junior el hecho de que este calendario no arranque el miércoles, sino que pueda arrancar el fin de semana, es decir, el sábado. Le cayó muy bien a Junior esa designación, puesto que va a poder seguramente tener más cercano a los jugadores que están lastimados o que vienen en ese proceso. En el caso de José enamorado, sabemos que es una sobrecarga muscular y que le va a ayudar durante la semana para que cuando regrese, regrese bien el partido del sábado ante el conjunto de millonarios y que se cree que pudiera estar ya recuperado, se va a trabajar con él fuertemente. El caso de Ibercaicedo es muy difícil, por lo que nos expresó en la jornada de las últimas horas el profesor Luis Melo, el asistente técnico del profesor Arturo Reyes, que pueda estar para el partido ante el conjunto embajador, puesto que trae un desgarro a nivel del posterior de la pierna derecha de Ibercaicedo y es duda. Se espera también que jugadores como Brian Ceballos completen su última jornada o mejor, sus últimos días en ese proceso de recuperación. El jugador Brian Ceballos y el caso del argentino Nicolás Salazar, el zaguero central, también que pueda completar ese proceso para que puedan ser tenidos en cuenta. Y si no es ahora, pues ya en la fecha siguiente, que será la número 2 ante Atlético Bucaramanga. Busco por acá, en el caso del jugador justamente de Iber, de mejor, de Brian Ceballos, que presenta un trauma en la rodilla derecha y en el caso de Nicolás Salazar, del esguince del tobillo izquierdo, del zaguero central argentino. Ya sabemos que Rafael Pérez no va a alcanzar, luego de la fractura de Peroné y la subluxación de la tibia de la pierna derecha. Tampoco le va a alcanzar a Leider Verdugo, que bueno, no fue inscrito en esta liga, si en Libertadores, del resentimiento y posterior cirugía que se le practicó de la rodilla derecha. Y en el caso de Fabián Cantillo, que sigue ese trabajo ya de prevención médica, luego de que ya había sufrido una fractura de quinto metatarsiano del pie derecho por allá, por la fecha 6 ante el conjunto de Fortaleza y que no había podido jugar más o no ha podido jugar más en la competencia. También está el caso de Johan Bocanegra, que es una decisión del cuerpo técnico, del Titi Rodríguez, que también es otra decisión del cuerpo técnico, que son jugadores que han estado ahí con la plantilla en distintos partidos. Y en el caso de Walmer Pacheco, la imagen que queda del partido en Palmira el día domingo es un juego fuerte con Juan José Córdoba y que lleva la peor parte, se termina golpeando su hombro izquierdo y la situación es una luxación, es lo que hemos conocido, una luxación a nivel del hombro izquierdo para Walmer Pacheco. Nos había comentado el médico Jerónimo Angarita que no tendría problemas, pero el cuerpo técnico dijo que se sentaría a evaluar esa posibilidad previo al partido ante Millonarios si era miércoles. Pero como el partido lo corrieron el sábado, seguramente va a tener todo ese espacio para recuperar y vamos a ver si al final le alcanza a Walmer Pacheco para poder estar. Pero el hecho concreto, ya en el entrenamiento que desarrolla el conjunto Tiburón, que es el primero, pensando ante Millonarios, es que Walmer Pacheco pudiera esperársele a ver si logra completar esa recuperación. Reiteramos una luxación del hombro izquierdo. El equipo Tiburón al retornar a Barranquilla fue el hotel de concentración, como lo habíamos manifestado en el video en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Ernesto Cortizos, para hacer recuperación en el hotel. Salieron del hotel en el mediodía y estuvieron en sus casas los jugadores, o de hecho siguen en sus casas. El equipo se iba a concentrar la noche de lunes a las 10 y 30 y no lo pudieron hacer porque salió el comunicado de Di Mayor informando en esa jornada de lunes que finalmente el conjunto del Junior, así como los otros restantes equipos, no iban a poder jugar ni el miércoles ni el jueves, primero y dos de mayo, respectivamente, por el tema de la fuerza pública que va a tener que atender las distintas manifestaciones en el país. Así que estaremos pendientes, seguiremos desarrollando todo este tema para todos ustedes aquí en estas distintas producciones a través de Todos Juegan. Suscríbanse a nuestro canal, a nuestros canales de Todos Juegan, activen la campana de notificaciones, compartan en las distintas plataformas digitales. Si les gusta, por supuesto, déjenos sus mensajes que son muy importantes para nosotros. El doctor Ricardo Barreto es el director quien les habla, Richard Martínez Blanco. Les damos las gracias. Feliz jornada para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!